¿Qué tal Irene Esca Martínez de Radio Marca? Antes de nada partido contra el Córdoba, vuelve a ser de nuevo en casa, me imagino que con muchas ganas de volver a jugar ante el público. Sí, la verdad es que la sensación con este equipo siempre es de querer jugar. Es algo que no me había pasado antes así tan significativo, pero es una sensación de querer competir, que las semanas pasen rápido y eso es porque al final creo que estamos haciendo las cosas bien, porque tienes seguridad en que las cosas puedan ir bien, porque ves ese hambre y esas ganas de las jugadoras de competir. La verdad es que con muchas ganas, hacer un buen partido, intentar sacar estos tres puntos que ya sabéis que para nosotros son de vital importancia siempre y seguir en esa buena dinámica. ¿En qué nos fijamos del Córdoba? Bueno, creo que es un equipo que interpreto que va a venir a protegerse bien, a dejar pocos espacios, a estar ordenados, a intentar generarnos problemas en transición, como viene siendo habitual cuando vienen equipos a Begondo, pero que es un equipo que tenemos que tener mucha solvencia, sobre todo en los inicios, porque sí que es verdad que tienen mucho peligro arriba, se desplegan con tres o cuatro jugadoras muy peligrosas, equipo que progresa muy bien por fuera, que mete mucho centro al área, que genera mucha situación de remate y bueno, pues tenemos que intentar estar sólidas, tener jerarquía en las áreas, solvencia y soltura en el área contraria también para poder abrir el marcador y a partir de ahí pues intentar trabajar el partido. ¿Y a nivel de bajas cómo tienes la enfermería? Bueno, Laura Fernández tuvo un problema contra el Español, tuvo un golpe en el Cuádrices y muscularmente no hemos podido recuperarla. Luego tenemos a Sara Navarro y a Samara también con problemas musculares y el resto de la plantilla disponible. ¿Cómo está el equipo? ¿Están libres más o menos preparados tú en este momento de la temporada? La verdad que sí, la verdad que el equipo está bien, creo que mentalmente estamos en un buen momento. Yo estoy disfrutando mucho del proceso personal que estoy viviendo tanto con jugadoras como colectivamente. Realmente estamos mostrando en el campo lo que entrenamos. Yo creo que una de las cosas que hacen los entrenadores es analizar si lo que entrenamos realmente se ve en el campo y creo que estamos mostrando una buena versión, la verdad. ¿Alguna cosa más? Que no somos pocos. Vale, muy bien. Gracias.